hoy el evangelio nos narra un un milagro extraordinario y digo extraordinario porque parece muy extraño dice que liberó a un hombre que estaba poseído por un demonio que lo volvía mudo y yo me digo a caray hay demonios mudos pues más bien el efecto de traer el demonio adentro es volverse muy hablador o cuando has visto a alguien que por eso que trae el diablo dentro y esté calladito calladito más bien a todo lo contrario bueno el caso es que el señor también liberó a este hombre mudo pero parece que el demonio hablador se les metió a los escribas y fariseos que empezaron a hablar por hablar como era su costumbre al grado de decir semejante barbaridad de que seguramente éste expulsa a los demonios por el poder de satanás el espíritu de los demonios hazme favor hablar por hablar difamar aventar la piedra y esconder la mano tu calumnia que al cabo algo algo va a pasar eso dime si no será obra del demonio o sea que nos queda claro al menos en este evangelio que hay demonio para las dos cosas para el que habla mucho para el que habla de más como para el que calla porque también el saber callar es importante dicen que el hombre tarda como tres años en aprender a hablar cuando es pequeño pero puede tardar toda una vida en aprender a callar y dónde estará el equilibrio dónde es que pediremos la asistencia del espíritu santo para saber cuándo conviene hablar y cuándo conviene callar vaya esto puede ser un arte que nos lleve toda la vida de aprender pero también es del buen cristiano el saber cuándo debe hacer tanto una cosa como la otra callar por ejemplo los errores del prójimo esos que tanto nos encanta divulgar y decir con pasión platicar sabroso mira es sus defectos sus errores sus caídas mejor cállalos disimúlalos y habla más de sus dones de sus cualidades de sus aciertos hace cuenta como si te gustaría como a ti te gustaría que habla que se expresaran de ti nada menos hablar menos de sus defectos saber callarlos para hablar más de sus cosas buenas aprender a callar los secretos que se nos confían hay porque esos de que su pecho no es bodega y tienen que andar regando lo que se te dijo en confianza eso sí debemos ser una tumba para los secretos pero cuando se trata de proclamar abiertamente la verdad ahí sí no podemos lucir tan calladitos debemos alzar la voz aunque caigamos gordos para eso sí somos mudos verdad cuando corre en peligro nuestra buena reputación cuando alguien puede incomodarle la verdad pues acuérdate la verdad no peca pero incomoda pero hay siempre que hablar con la verdad aunque cuidado hay quienes en pro de decir siempre la verdad dicen cada imprudencia dicen verdades que no son necesarias decirles verdades que son evidentes que ahí se ven y a veces por caridad es muy bueno callar ser discretos verdades ni siquiera importantes de defensa de la vida de defensa de la fe no 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 verdad es de que ya ya te viste que gorda estás y que hay pues como nadie te quiere verdad cada comentario tan más imprudente y falto de caridad mira si voy de acuerdo que siempre hay que hablar con la verdad pero esta no le cae mal la caridad y cuando por caridad hay que callar el comentario hiriente de una verdad que todos saben ahí también hay que tener la virtud de saber callar hay que callar las noticias dudosas exageradas y falsas que a esas como nos encanta contarlas entre más morboso entre más amarillista sea una noticia más la publicamos más la compartimos más la platicamos y si calláramos esas cosas que son contaminación auditiva y para la mente por qué no mejor hablamos de optimismo de esperanza por qué no más frases como ánimo no te apures nos va a ir mejor dios nos ayudará en dios proveerá en lugar de verlo todo tan fatalistamente contaminando el ambiente si calláramos las quejas que tenemos para todo ay qué calorón ay qué mal servicio ay mira nomás y mira nomás qué mal lo hizo y mira nomás qué cocha para todo tenemos quejas y todo lo tenemos que decir bueno y si eso supiéramos callarlo en el momento apropiado y mejor reconocer lo bien hecho eso que nadie reconoce que nadie felicita pero a ver si el lugar donde estás está limpio no se limpió solo si algún detalle no salió bien mejor haz mención de todo el esfuerzo que hubo detrás para que todo lo demás saliera bien y reconocer que es de humanos equivocarse calla un poco tantas quejas y el tanto estar descubriendo defectos y errores a todo y mejor habla de las cosas buenas que sí se hicieron callar para saber escuchar acuérdate tenemos dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos hay cuando estamos dialogando los un diálogo civilizado termina en discusión porque los dos quieren hablar al mismo tiempo y no escuchamos nos bloqueamos y si acaso callamos es para oír al otro y en la cabeza estar ya rebatiéndole saber qué le vamos a contestar así no se puede si callas que sea para escuchar si escuchas sea para tratar de comprender en lugar de ver qué le vas a contestar cómo lo vas a refutar mejor comprende y para que cuando hables hables como aquel que ha comprendido alguien como alguien que quiere construir puentes no quiere poner muros recuerda que en una discusión generalmente el que más habla es el que más equivocado está nada más ahí te lo dejo de tarea en fin muchas veces callar es mejor que hablar excepto cuando callamos por cobardía por vivir en la indiferencia por comodidad pero en tu propio caso qué es lo que más falta te hace aprender a hablar o aprender a callar recuerda que el necio dice todo lo que piensa el sabio en cambio piensa todo lo que dice hoy ejercitémonos en ambas cosas y ya que dios nos ha dado el don de hablar pues usémoslo pero siempre unido a la verdad y a la caridad pero también también hemos recibido el don tan humano tan cristiano de callar úsalo cuando más necesario sea que tengas un bendecido día en el nombre del padre del hijo y del espíritu